Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Aún con el regreso de vacacionistas por Semana Santa, este inicio de semana la desaceleración de casos COVID-19 en Guanajuato se mantiene. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, se reportaron 167 nuevos casos confirmados de coronavirus. Los municipios con mayor número de pacientes fueron León con 37, Irapuato que registró 32 más y Celaya con 12. De forma general, la entidad acumula 129.337 casos en esta contingencia sanitaria, de los cuales 116.206 son casos recuperados. Incluso hay ya menos de 1.000 casos activos en la entidad, suma 933 hasta este martes. Lo mismo ocurre con las defunciones que se mantienen a la baja. En las últimas horas son seis personas más que perdieron la vida. Las víctimas del virus eran originarias de cinco municipios. Solo Pénjamo perdió dos personas. El resto se ubican a Abasolo, Celaya, Guanajuato y Valle de Santiago. En las últimas horas, ya en elecciones 2021, integrantes del Partido Verde y Ciudadanos denunciaron en redes sociales a Ricardo Sheffield Padilla, candidato a la alcaldía por Morena, pues que inició una campaña sin ser avalada por el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato. Sin embargo, Sheffield Padilla respondió que era falso, ya que solo 11 municipios de Morena fueron rechazados por la autoridad electoral. La consejera del Verde en el Instituto Estatal Electoral, Vanessa Sánchez Cordero, señaló que hasta el momento no hay un acuerdo ante el Instituto para que inicie campaña, pero ya la hace. El Consejo del Instituto Electoral del Estado dio 48 horas a Morena para subsanar 14 planillas y luego de hacerlo se aprobaría el acuerdo, pues no se hace por partes. A través de sus redes sociales, el alcalde de León, Héctor López Santillana, anunció que ya se aplicó la primera dosis de vacuna anticovid e invitó a los adultos mayores a visitar el módulo más cercano para vacunarse. Durante este segundo día de la jornada de vacunación, el primer edil agradeció al personal de salud por atenderlo y colocarle la primera dosis de AstraZeneca. De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Comunicación Social, se indicó que el presidente acudió al módulo del Hospital Comunitario en la Colonia Las Joyas alrededor de la una de la tarde para aplicarse el biológico. En semanas anteriores, López Santillana confirmó que está dentro de la población de adultos mayores y que a pesar de que no sea contagiado, se estaría vacunando sin privilegios. Por último, el alcalde reiteró la invitación a las personas de la tercera edad para vacunarse sin pernoctar, hacer las garfilas y sin arriesgar su salud exponiéndose al sol o al frío por las noches, ya que aseguró hay las suficientes dosis para todos los adultos mayores de la Ciudad de León. Checa todos los detalles en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.